Esta es nuestra unidad de trasplante de médula ósea y terapia celular. Tenemos tres habitaciones para la realización de trasplante, de tal manera que este tiempo que ellos estén aquí sea lo más agradable posible, a pesar de que estén hospitalizados. Estos avances por un lado de la infraestructura y esta consolidación de un grupo de trabajo como el de la Foscal de Oncohematología es un referente de Colombia y probablemente de Sudamérica. En ese servicio damos la oportunidad de vida ofreciendo a los pacientes un tratamiento que en muchas ocasiones es el único tratamiento curativo que pueden tener para sus enfermedades. Ha sido realmente una reunión muy productiva de la actividad que se desarrolla en esta institución, en Foscal, que por cierto es muy relevante, muy interesante. Este curso nos ha permitido actualizarnos tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y también en la prevención de estas enfermedades. Tuvimos la oportunidad de compartir con todo el personal médico y de apoyo de la Foscal. Aquí, en nuestra unidad, brindamos esperanza de vida.